11-87-10. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en un espacio para ti, 560. Gloria, Gloria Álvarez, tú te autodefines como libertaria. Sí. Explícanos. El libertarianismo es una ideología política que choca con la derecha porque no es conservadora en lo moral. Queremos legalizar las drogas, liberalizar el mercado de las drogas, la prostitución, el aborto, la eutanasia, la venta voluntaria de órganos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental. Pero también la izquierda nos aborrece porque estamos en contra del socialismo. Queremos un libre mercado absoluto. Y libre mercado absoluto significa sin proteccionismo, sin privilegios, sin subsidios, sin aranceles, sin privilegios comerciales para uno y para otros como que obstáculos para entrar a la libre competencia. Entonces, básicamente reducimos el Estado a dos funciones, seguridad y justicia, para que el Estado garantice los únicos tres derechos individuales que los libertarios concebimos que existen, que son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad. En todas sus aristas. Libertad para comerciar, libertad religiosa, libertad para amar a quien tú quieras, para expresarte de manera no violenta. Siempre, ¿verdad? Ya cuando hay agresión física ya estás dañando la propiedad privada de terceros. Y queremos una separación absoluta, así como existe constitucionalmente entre Estado e Iglesia, queremos una separación absoluta entre Estado y economía y entre Estado y educación. De hecho, estas fueron algunas de tus propuestas ahora que pensaste en lanzarte como candidata a la presidencia de Guatemala. Eso hubiera sido magnífico, que una mujer tan joven hubiese sido candidata. Te aseguro que las hubieras ganado. Pero ahí parece ser que la ley guatemalteca te impidió por tu edad. Tú eres muy joven, tienes 34 años. Sí, bueno, como toda democracia bananera, no solo es la edad, es también que las candidaturas independientes son ilegales en mi país. Entonces, la única manera de llegar al poder es metiéndote en el partido corrupto. O sea, que no voy a hacer. No está en tu escenario. No me interesa en lo más mínimo. O sea, ¿tú no crees que ningún partido sea una opción viable? ¿En Guatemala? Sí, bueno. No. Ninguno. Ninguno. Y además es que el modelo partidario está hecho para ser corrupto. Claro. Sobre todo en los países donde las candidaturas independientes son ilegales, porque entonces son un monopolio del poder. Y solo ellos pueden ostentar quién llega o no a las elecciones. Y eso es bien injusto. Entonces, en mi país hay como, ay, ya no sé. O sea, los partidos políticos, creo que el más viejo tiene 8 años. El más viejo. El más viejo. Aquí el más viejo tiene 80. Exacto. Oye, Gloria, tú tienes un concepto que me gusta mucho, que es el tema del pueblo y el antipueblo. Ah, sí. Platícanos un poco, por favor, a la gente que te está viendo. Me encanta mucho cómo lo explicas y creo que retrata muy bien ese tema del populismo. Sí, o sea, el populista siempre te mete en un imaginario colectivo que es el pueblo. ¿Ok? Los individuos no existen. Te hablan de un pueblo que piensa, que come, que llora, que tiene hambre. Un pueblo que tiene sentimientos. Y yo me pregunto quién es pueblo. ¿Dónde vive pueblo? Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene pueblo? ¿De qué trabaja pueblo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos tiene pueblo? ¿De qué color tiene los ojos pueblo? Me encantaría saberlo. O sea, yo bromeo mucho en mis conferencias que me encantaría ir a la casa de pueblo, tocarle la puerta y decirle, ¿qué onda, pueblo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Platícame un poquito porque todo el mundo habla en tu nombre, pueblo. Hitler hablaba en tu nombre. Fidel Castro habló en tu nombre. Mussolini. Chávez, Mussolini, Peña Nieto, López Obrador, Evo Morales, los que están en contra de Evo Morales. O sea, todo el mundo habla en nombre del pueblo. Y todo el mundo dice que pueblo quiere A, que pueblo quiere B, que pueblo quiere C. Y nadie sabe realmente qué es lo que quiere el pueblo. O sea, ¿quién es pueblo? Pero habla en nombre de él. Pero habla en nombre de él. Y la verdad es que pueblo no existe. Pueblo no come, pueblo no razona, pueblo no tiene hijos, pueblo no pasa hambre, pueblo no llora. Pueblo es una palabra que utilizamos para entender la vida en sociedad. Pero lo que existimos somos individuos, cada uno con una cabeza y con un cuerpo, para tomar decisiones individuales. Y en el momento en que el populista nos aborrega en una masa amorfa llamada pueblo, todo chance de que se dé una individualidad pacífica entre todos los miembros de la sociedad, deja de existir. Entonces crea el antipueblo. Y el antipueblo, otra vez, es otra masa colectiva de lo que el populista decida que sea. El antipueblo pueden ser los yanquis, las oligarquías, la mafia del poder, los coxiñas, les decía Lula, los pelucones, le decía Correa, los escuálidos, lo decía Chávez, los gorilas, le dicen en Argentina. O sea, el antipueblo puede tomar el nombre que el populista quiera en un momento determinado. Pero ¿qué pasa, Gloria, cuando a ese pueblo lo divides entre pueblo conservador, pueblo neoliberal, y al otro lo consideras como el pueblo bueno y sabio? Es decir, tienes una polarización de la sociedad. Entonces, ¿cómo un político puede querer llegar a la meta de que todo el mundo tenga bienestar, tenga felicidad, cuando lo primero que hace es dividir? Bueno, porque cuando la gente oye pueblo, todo el mundo se cree que está del lado bueno. Nadie se quiere entender como parte del antipueblo. Claro, o incluso si eres millonario, pero oyes la mafia del poder, sí, pero mi familia no, porque mi papi nunca ha recibido privilegios del PRI. O sea, nadie se siente sujeto del antipueblo. Nadie sale a las calles y dice, ¿sabes qué? Yo soy fifí, ¿sabes qué? Yo soy mafia del poder, yo soy coxiña, yo soy gorila. No, todo el mundo muy idiotamente cree que va a estar del lado de los beneficiados. Pero volvemos a lo mismo. Todo lo que el populista promete, alguien tiene que pagarlo. Porque el gobierno no es una nave espacial mágica que de la nada crea riqueza. Todo lo que el gobierno tiene es porque se lo quitó a alguien más. Entonces, cuando te dicen, vamos a darle al pueblo, quitándole al antipueblo, toda la gente piensa, ah, yo voy a ser de los que reciben, no de los que me quiten. Claro, los beneficiarios. Y como nunca te lo definen con nombre y apellido, porque eso sería más fácil, que viniera cualquier populista y te dijera, bueno, miren, ¿saben qué? De ahora en adelante, con nombre y apellido y número de credencial, de aquí para acá, estos son pueblos y otros son antipueblos. Por lo menos así, damos cuentas claras y ya sabemos quién está de cada lado. Bueno, también preguntarte un poco acerca de tu lado humano, querida Gloria. Tú vienes de una familia, tu padre cubano, tu mamá húngara, tú naces en Guatemala, estudiaste en El Salvador, estudiaste en Roma, en fin. Tienes una tatarabuela, tuviste una tatarabuela que fue actriz de teatro y que estuvo en México, cuéntanos. Sí, de hecho, tiene Wikipedia, mi tatarabuela, Luisa Martínez Casado, se llamaba. Y mi abuela siempre me hablaba de ella y me decía así como, no, niña, mira, nosotros somos el legado de Luisa Martínez Casado. Y yo siempre pensé que mi tatarabuela era como, yo qué sé, que mi abuela exageraba, ¿sabes? Como todo el mundo siempre exagera del legado a su familia. Y yo pensaba pues que era una mujer que en Cuba, en 1880 hasta principios del siglo XX, iba con una carreta y con su familia en plan montando circo, ¿no? Así como algo así. Y cuando fallece mi abuela de Alzheimer y yo empiezo a recolectar las cartas de la familia, me encuentro con una monografía de Luisa Martínez Casado. Y me encuentro con que la mujer realmente impresionante. O sea, en 1890 estaba haciendo obras de teatro con títulos súper controversiales como Divorciémonos. Y estuvo en Barcelona, en Madrid, estuvo en Caracas. De hecho, había un dictador que se llamaba Castro en ese momento, en Caracas, Venezuela. Y ella, en medio de una obra de teatro, le pide apoyo al público para que este dictador tenga benevolencia con un militar que había exiliado en la isla Margarita. Y empiezo yo a leer sobre mi tatarabuela. Estuvo en México, estuvo en Panamá, estuvo en República Dominicana, en Puerto Rico. Se enfrentó cuando Cuba estaba haciendo como que partida entre los españoles o los gringos. Estuvo en esas movidas y la verdad, una historia muy impresionante. Cuando estuvo aquí en México, la recibió Porfirio Díaz en el Palacio de Chapultepec. Y de hecho, se hizo muy amiga de la esposa de Porfirio Díaz. De Carmelita. De Carmelita, que le regaló unas joyas a mi tatarabuela. Y tiene página de Wikipedia. Entonces, como yo siempre digo, una cosa es vivir en el siglo XXI y tener página de Wikipedia. Otra cosa es haber vivido en el siglo XIX y tener hoy en día página de Wikipedia. Entonces, me identifico mucho porque yo también estudio mucha neurociencia. Me encanta entender que genéticamente, yo creo que no solo heredamos el color de ojos o las enfermedades. Heredamos también ciertas cosas que a veces nos vienen de sangre. Y también por el lado cubano, tuve una tía abuela que nunca conocí. Que ella fue miliciana comunista. Ella fue de la gente que apoyó a Fidel Castro. Y se quedó dentro de Cuba. Y de hecho, yo tengo sus cartas. Donde ella le escribía a mi abuela, olvídate de Guatemala. Ese es un pueblo que no va a progresar. Vénganse a Cuba. Cuba es el futuro de América Latina. Aquí ya triunfó el socialismo. Aquí triunfó. Aquí va a ser. Y vas viendo conforme las décadas, todas las cartas de ella, cómo poco a poco se va desencantando. Y ella al final se suicidó. Porque se dio cuenta que todo lo que peleó en su vida era una farsa. Y en el 94, pues, ya ella decide quitarse la vida. Entonces, y por el lado de mi abuelo húngaro, también él no conocí mucho. Porque él murió cuando yo tenía seis años y él no hablaba español. El cross te viene de tu mami, ¿no? De origen húngaro. Con doble S. Sí, pero es un apellido falso. Mi verdadero apellido es Kerestezi. Y Kerestezi era mi apellido húngaro. Pero mi abuelo, que también peleó en la revolución que tuvieron los húngaros en contra de los soviéticos en el 56, si no estoy mal, sí, 56. Él peleó ahí, eso fue un fracaso. Y él fue de los famosos húngaros que salieron exiliados por Viena, escapándose. Entonces, al fin y al cabo, siempre bromeo que digo que mejor no pidan comunismo porque productos que saca son gente como yo, ¿verdad? Ojalá fuera más, al contrario. Oye, ¿y tus papás? Cuéntanos a tus papás. Bueno, mis papás se conocieron entonces muchos años después en Guatemala porque ahí fue a dar mi familia, tanto por el lado húngaro, mi abuelo se casa con mi abuela guatemalteca, se conocen en Los Ángeles, y mis abuelos cubanos terminan en Guatemala. Entonces, yo me imagino que una de las cosas que los unió fue eso, ¿no? Y mis papás, a ver, mi papá es muy brillante en temas de negocios, en cuestiones de política también, pero nunca se quiso meter porque es la generación de cubanos que vieron que sus padres, mi abuelo era radioaficionado, se encargaba de sacar gente de Cuba. Entonces, fue esa niñez que creció viendo cómo sus padres lo perdieron todo. Entonces, nunca se quiso meter en política. Mi mamá ama de casa, hace bienes raíces, siempre se metía en un montón de diferentes hobbies y cosas. Los dos son muy opinionated, como dicen los gringos, en cuestiones políticas, pero nunca... No practicantes, por así decirlo. No, o sea... ¿Y de dónde sale Gloria Álvarez tan practicante de opiniones políticas? Yo creo que por pasar mucho tiempo con mis abuelos cubanos. La verdad es que mis papás no tenían un buen matrimonio, entonces los fines de semana me iban a dejar con mis abuelos. Y ahí fue donde mi abuela y mi abuelo como que me hablaban mucho de la historia de Cuba. Y me contaban lo que era... Porque yo empezaba como con cosas... A preguntar. Ajá, a preguntar. Oye, ¿por qué esto? Ajá, yo era porque, abuela, ¿por qué ustedes hablan diferente? Y mi abuela me decía, ¿cómo diferente, chica? Y yo, sí, yo voy al colegio y la gente no habla así. O sea, yo notaba la diferencia de acento entre Guatemala y Cuba. Entonces ella me decía, no, niña, porque nosotros somos cubanos. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, bueno, que somos de Cuba. Y yo, ¿qué es Cuba? Es una isla. Y yo, vamos. Y mi abuela, ¿tú estás loca? Ahí hay un dictador y ahí hay comunismo. Y yo, ¿qué es comunismo? Ya no vas a poder salir. Claro, entonces, ¿qué es comunismo? Y mi abuela me explicaba, mira, comunismo es que vienen y te dan una tarjeta de razonamiento donde tú no tienes comida. Como for dummies, ¿sabes? Sí. ¿Y qué edad tenías tú cuando te explicaban eso? Seis, siete años. Entonces... No, no imaginaba lo que estaba diciendo. Literal, no tenía forma en tu... No, yo lo que quería era... ¿Qué razonamiento? Ir a la isla de donde venían mis abuelos porque me parecía chistoso que hablaban diferente. Entonces, eso me llevaba a preguntar por qué yo no puedo ir a conocer la isla donde nació mi papá. ¿Por qué yo no puedo ir a Hungría? O sea, porque está súper lejos. O sea, yo era como... ¿Por qué no? Si todas mis amigas van a la casa de sus abuelos, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Entonces, eso me llevó a empezar. Abuela, ¿y si alguien mata a Fidel? Y me dice, no, tú estás loca. Me dice, a él le prueban la comida otra gente antes de que a él. Y lo han intentado matar, pero no se puede. Entonces, claro, mi mente empezaba... ¿Y por qué le prueban la comida, abuela? Claro, ¿y por qué le prueban la comida? ¿Y por qué toda la gente... ¿Y por qué si es malo hay gente que lo defiende? Entonces, eso me llevaba a mil y un preguntas. Yo ya... Esos políticos. Tienes un programa de radio muy exitoso ahí en Guatemala, HDP, que para nosotros tiene otra connotación. Ah, Hijos de la Política. Ajá, ok. Yo ya me lo espantado. Yo ya dije, no, no lo digas, pero por favor. No, no, no. Ya son hijos de la política ahí en Guatemala. Ese programa lo tuve cuando yo vivía en Guatemala. Yo llevo de residir en México desde marzo del año pasado. Era un programa que salía por Azteca, Guatemala. Sí. Muy interesante. Me gocé mucho esa fase, pero realmente mi pasión es la radio. Yo sigo haciendo radio en Libertópolis a través de libertopolis.com y por internet. Y la verdad es que desde que mi discurso se volvió viral, ahora somos una plataforma latinoamericana y me gusta más la radio que la tele. Pero sí, HDP fue un programa muy interesante. Excelente. ¿Y cómo va lo de los libros? A ver, platícanos porque déjenme decirles, amigos, que Gloria Álvarez, entre otras cosas, es escritora y tiene títulos como ¿Cómo hablar con un prore? ¿Cómo hablar con un conservador? ¿Cómo hablar con un izquierdista? ¿Cómo va? Pues bastante bien. La verdad, sobre todo sorprendida, porque el engaño populista que lo co-escribió con Axel Caixa se volvió un best-seller. ¿Cómo hablar con un prore? Y ¿Cómo hablar con un izquierdista? Es el mismo libro. Solo que aquí en México no le querían poner ¿Cómo hablar con un chairo? Entonces, le pusieron ¿Cómo hablar con un izquierdista? Y le cambiaron la portada. Mi portada original es yo vestida, burlándome un poco de Che Guevara. Y aquí en México no quisieron. Le pusieron una bandera roja. Hago esta aclaración porque mucha gente ha comprado el prore y el izquierdista pensando que son libros distintos. Es el mismo libro. El mismo libro. ¿Dónde se puede conseguir aquí en México? En México, en todas las librerías que distribuyen Editorial Planeta. Se puede también por Amazon. Está en Amazon México, España, Amazon Estados Unidos. Y en general, en toda América Latina, mis libros están disponibles en todas las librerías que distribuyen Editorial Planeta. Y ahora muy contenta porque escribí la otra parte, como hablar con un conservador, que fue un libro que todo el mundo me aconsejó que no lo hiciera. Porque me decían que mis aliados naturales es la derecha. Pero hay muchísimas cosas. Tienes que procurar el equilibrio. Mantener el equilibrio. Y la verdad es que... ¿Eso te acreditiría? Lo que yo considero equilibrio es lo que la gente considera extremismo. Porque yo defiendo la libertad económica que la izquierda no quiere defender, pero también defiendo las libertades individuales que la derecha no quiere tocar. Entonces, para mí eso es el equilibrio. Pero la gente lo ve a uno como, uy, qué extremista. Bueno, tenemos que cortar. Pero tenemos una sorpresa para ti, Gloria. Ay, muchas gracias. Ha sido oficialmente adoptada en este programa. Gracias. Las veces que quieras venir, esto está abierto, los micrófonos, que te gusta hacer radio. Gracias. Esta es tu casa, de verdad. Muchas gracias. Ojalá nos visites más seguido. Y por favor, a la gente, dale tus redes sociales, que tienes millones de seguidores. Facebook, Instagram, por favor. Facebook, Gloria Álvarez, Twitter, Gloria Álvarez 85, Instagram, Gloria Álvarez C. Esas son mis tres redes sociales. No, me responsabilizo por nada más que pase, más que esas tres. Así es. Y yo las manejo. Yo manejo mis redes desde hace 10 años. Ella les contesta, ¿eh? Yo soy la que les contesto. Afortunadamente, el 95% de la gente en 10 años pregunta lo mismo. Ya tienes. Claro, ya tengo aquí en mis notas, ya tengo machotes, recomendaciones del libro. Ya sé, por ejemplo, que si el libre mercado es inmoral, ya sé qué contestar. Que si legalizamos las drogas, todos vamos a ver junkies, ya sé qué contestar. Que si el socialismo es moral. Entonces, como la mayoría de la gente ha sido adoctrinada de la misma manera, la verdad es que el 95% de la gente te pregunta lo mismo, lo cual te da espacio para que ese 5%, que si es innovador, pues poder dar una atención más personalizada. Pues muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Tu presencia ha sido un honor para un espacio para ti, que tiene un 60, tener a esta mujerona de verdad, Gloria Álvarez Cross, politóloga, escritora, locutora, conferencista. Así que ponga un espacio para ti. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Regresamos, vamos a un corte, pero regresamos con más notas. Gracias, me encantó. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es un espacio para ti.